¡Muy buenas a todos! Aquí estamos ya en la... bueno, ya hemos acabado la saga de Age of Empires 2, tanto el original como la expansión Y ahora casi empiezo otro juego sin hacer un vídeo sobre los trucos Al igual que hice en Age of Empires 1, después de grabar la expansión y el normal, grabé un vídeo corto de los trucos Y en este caso haremos lo mismo, dejaré escritos todos los trucos que conozco y que funcionan en la descripción del vídeo para que los podáis usar Algunos los aplicaremos aquí, algunos tampoco es que haya muchos, haremos los más interesantes y poco más que decir Bueno, empecemos, un truco de los más habituales es el de descubrir el mapa entero Para ello está Marco y se nos ve todo el mapa Que por cierto, bonito mapa Bonito mapa Madre mía, hay poco bosque Bueno, para quitar la niebla, pues Polo Hacemos el equilibrio de nombres, Marco Polo, pues con eso descubrimos el mapa y quitamos la hierba Uy, la niebla, la hierba no Bueno, aquí vemos a nuestros compis Y después ya hay trucos de... Por ejemplo, uno de construir rápido Que es el de Aegis Escribimos a Aegis Y... Cualquier aldeano, nada más tocar el edificio, lo construye Vamos a poner otro ejemplo Vamos a... Aquí O sea, que es Ipso facto Estos trucos funcionan tanto en el normal como en la expansión Otro de los trucos así importantes A ver que me acuerde yo Bueno, después están los trucos de... Mil de oro Mil de comida Mil de piedra Y mil de... De madera Y... Bueno, que eso no los haré Pero los apuntaré ahí Y el de ganar la partida Que tampoco lo voy a hacer Joder, que rápido avanza aquí el compi Después hay uno de los trucos más famosos de este juego Que es el del How do you turn this on? Que es el del deportivo Bueno, cada vez que escribamos esto Nos sale un deportivo Que... Dispara como... Perdigones de pólvora Podemos escribirlo todas las veces que queramos Incluso hacer batallas de coches Bueno, vamos a mandarles para allá Para que veáis Además es rápido Como podéis ver Vamos a mandarle para acá Para que... Ah, bueno En el icono Nos saldrá como que es una catapulta Y si le señalamos uno solo Lo llama como... Cobra Bueno, para que veáis como dispara Ay, que le tengo como... Ah... Bueno, no vamos a poder ver como dispara Porque les tengo como aliados No sé por qué, pero bueno Vamos a disparar a las ovejas Otra oveja A ver, vamos a buscar Bueno, habéis visto como dispara al lobo Vale Pues listo Eh... Así, trucos más curiosos Bueno, está el de Irwinner Que es el de ganar la partida Si no me equivoco Y el de destruir... Destruir... El de destruir a todos los enemigos Que era el de Black Death Y creo que ninguno más Es interesante Ah, bueno Hay uno más interesante Que está la... Que es el de Natural... El de Natural Wonders Con el que controlamos los animales ¿Diréis qué animales? Pues los que hay por el mapa A ver si encuentro alguno Podemos controlar todos los animales Que por el mapa A ver, la verdad es que este truco No vale para nada Solo para hacer la gracia Y... Curiosear un poquito No sé si por aquí hay más Nos hacemos nuestro ejército de jabalíes Pero poco más Es que no vale para nada el truco Eh... Y creo que ya no hay ninguno más Estos son... En el Age of Empires 1 había más Lo malo que ahora Ya no podemos recuperar Nuestro... Nuestra partida Pero bueno Eh... Creo que ya no hay ninguno más Así interesante Si hay alguno más Lo dejaré escrito En la descripción del vídeo Y nada Espero que luego os haya gustado Esta saga de vídeos De Age of Empires Y ahora pues El próximo será Sinceramente Creo que me decantaré Por el... El Star Wars Battlegrounds Que es como Primo hermano de este juego Más o menos Pero ambientado En la saga Star Wars Y... Y puede Que también me... Me incline Como me aconsejan A hacer una segunda saga A la vez Que sería la Empire ¿Por qué Empire? Porque es un juego Que también A ver No es tan Primo hermano Como Star Wars Battlegrounds Pero si es Pues primo lejano De... Con más edades No sé Más... Más versatilidad Porque va desde la edad prehistórica Hasta la nanoedad O la expansión Que va incluso Dos edades más Creo que son 20 edades No 20... En torno a 20 edades Un montón de facciones Y no sé Es entretenido Empezaremos Con los dos Juegos Pues al igual Con las partidas aburridas De la campaña Y... Y nada Y poco a poco Intentaré hacerlo Un poquito más rápido Que Age of Empires 2 Que la verdad Es que se me ha Largado bastante Por el tema Por temas personales De viajes Y nada Espero que estéis atentos Y... Que os gusten Los próximos vídeos Y con esto Ya me despido De Age of Empires 2 La verdad es que es una pena Porque es un juego Que he tenido desde pequeño Pero bueno Siempre estará ahí Para volver a jugar Bueno Un abrazo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima